El pasado agosto, María de Jesús Quispe Lozano, hermana del asambleísta Salvador Quispe Lozano, fue designada como vicepresidenta de la Junta Provincial Electoral de Loja. Ella hoy comenta cuál es el principal rol que desempeña en dicho cargo. La actividad que estoy desarrollando, de acuerdo al artículo 37 del Código de la Democracia, establece que nosotros primeramente tenemos que elegir a la presidenta, a la vicepresidenta, a la secretaria de la cual ya hemos elegido. Y también hemos declarado ya las juntas receptoras del voto, que ya los tenemos también actividades ya cumplidas. En este momento nos encontramos en la inscripción de candidaturas. Además, asegura que su hermano no tiene involucramiento con la dignidad que ella ocupa, pues Mariana de Jesús menciona que el cargo llegó por sus constantes luchas sociales. Salvador es mi hermano. En este momento yo aquí estoy más bien por unas luchas sociales como movimiento indígena que hemos venido luchando año tras año. Más bien yo me debo a ellos y estoy por ellos en este cargo. No más bien por una familiaridad que nada tiene que ver. Y además también quiero manifestar de que esto para mi hermano va a ser como un balde de agua, porque él no lo sabe que yo estoy en este espacio. Comenta que cuenta con la preparación y capacitación correspondiente para brindar sus servicios a la ciudadanía. Por aquello no habría inconveniente alguno con su designación. Porque yo realmente como ser humano, como mujer indígena que soy y por las luchas constantes que le manifiesto, es un orgullo más bien para mí estar ocupando un cargo en este espacio que lo vengo desarrollando de acuerdo a los alineamientos y todos que están bajo el Código de la Democracia. Pues es un orgullo después de estas elecciones dejar posesionando a personas tan importantes que van a dirigir el futuro. Finalmente, Mariana de Jesús Quispe indica sentirse tranquila, ya que su puesto no llegó por órdenes de su hermano. Además, invita a los diferentes precandidatos a ya presentar la respectiva documentación para oficializar su candidatura ya que los tiempos se acortan.